Pero, ¿cómo representarías la belleza? Esto es bastante más complejo, porque si bien hay ciertos estándares de belleza, lo que a ti te gusta no tiene por qué gustarme a mí, y viceversa. Pero con Milotic hicieron algo increíble, lograron representar el concepto de belleza, quizá algo apegados a los estándares antes mencionados, pero es que es imposible que al ver este Pokémon no te venga un pensamiento como de ¡Qué bonito que es! Para recalcar todo este punto, en su nombre está la palabra Milo, una referencia a la Venus de Milo, del escultor griego, Alejandro de Antioquía. Esta escultura es una representación de la diosa Venus, deidad de la belleza y el amor, de ahí que sus antenitas formen un corazón. Pero una vez ya explicado su concepto, vamos con su diseño. El animal del que se inspira es la serpiente marina. En su cola aparece la figura de un abanico, instrumento que antiguamente era símbolo de feminidad y realeza, y acompañándolo, a lo largo de su cola aparece un patrón parecido al de los vitrales de las iglesias, lo que también le da un parecido con las sirenas.